Vamos a esperar a que se conecten Bueno, no Hay que empezar ya Ya tienen hambre, ¿no? Bueno, el día de hoy Les vamos a presentar un omelete Un omelete rico Sabroso Que les gusta a los niños Ok Este Vamos a empezar haciendo con dos huevos Con dos huevos Batidos Ah Pueden hacer al gusto Pueden hacer dos, pueden hacer tres Dependiendo del hambre que traigan En esto yo los hago con dos En este caso Están chicas Pues vamos a hacer Un este Un omelete, ¿no? Vamos a revolver No dije los ingredientes El huevo Dos huevos O tres Sal, pimienta Nosotros le vamos a echar el morrón Del color que sea Este Champiñones Y queso Y queso En las cámaras Quiero agradecer a Malentina Rodríguez Y a Costanza Por ayudarme a ir a En la grabación Aquí ando buscando Ah, ando buscando En el pendidor Ahí está Ahí está Y ahora para Para hacer Este ¿Qué pedias técnicas? Ah, para el problema técnico No me acordaba que Desconecté en gas Espérame tantito Un minuto Vamos Un minuto después ¿Quieres? 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 No, ya Se alcanzó a ver No, fuíte Vamos por acá Porque no se va a llevar Por acá Los hombres No dije nada No escuchaban nada ¿Verdad? Nada Es importante En los videos Gente Checar que te cangas Porque si no Me van a hacer la comida No, no Si hay gas Nada más Que en la mañana Tuve un problema Con el boiler Y este Cambio Tuve un problema Con el boiler Y tuve que cambiar Pero aquí le voy a hacer Pocita pimienta Al gusto Y poquita sal Es al gusto ¿No? Ya lo revuelve Y vamos a Un poquito Tener Vamos a Vamos a echarle Un chorrito De aceite de oliva Ya empezó Ya empezó Ok Aceite de oliva Para que no se nos pegue Un chorrito Y nos preparamos Para hacer Hay dos maneras De hacerlo Como taquito Bueno Más no son como taquito Pero hay uno Que es uno más Una quesadilla Como si fuera una tortilla Nomás Pegada Doblando Y la otra Es envolverlo Es más difícil Es más difícil Envolverlo Por la Por la Por el sartén Ahorita Que está en alto No lo vamos a poder hacer así En duento Tiene que ser un poquito Más delgado Más chaparrito Para poder manobrar Ya Toda manera Tengo una palabra Muy grande Como el de las tortillas Voy a poner De hecho Ok Voy a echar ya Lo que es el huevo Y a ver que esté bien Que sea uniforme No Que sea uniforme Vamos a Más o menos Para que agarre Y le vamos a bajar Un poquito Un poquito A A la llama Ok Ya que Luego ahora Es temperatura Se va a empezar a poner Más Blanquisco Y nos vamos a dar cuenta De que ya Ya se está cociendo Se nota Se nota Si 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 Se queda un poquito Tenemos conectados Gente ahí Nada más una persona Se salieron dos Se salieron dos ya No te preocupes No pasa nada De todas maneras Andamos Buscando patrocinadores Que nos quieran mandar Ahorita le vamos a Ahorita se lo vamos a etiquetar A la carnicería Y nos para que nos mande Para que nos mande un corte Y tendré el asador Porque tengo el asador Bien triste Y afuera Ah ya son cuatro Ya hace cuatro Se ha venido más Ok Ahorita vamos a caminar Pero ya como 10 años Ahí yo creo que no Que no sé Si me lo pueden mandar Ahí con un patrocinio De carne Para Para hacer una carita Sabes Y decirle a la gente Como se hace Le vamos a hacer un TikTok Le vamos a hacer Este Eh Ah ya Para Promoción para YouTube Y para sus redes sociales Papi Este Ahí va Ya se puso Mira Ya se puso el huevo Ya está Ya se puede manejar Entonces Echamos lo que es la verdura Vamos a echar Verde Amarillo Y naranja Oca Así Y champiñones Que es rindito Le bajamos la llama Para que no se vaya a quemar Y Y Vamos a hacer Queso 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 y lo doblas con quesadilla básicamente una quesadilla pero la tortilla es el huevo y el queso para que haga calor y se termine de cocer el huevo porque si no te queda crudo nos están viendo aquí sale el nombre de la castañera de la cruz de la vida aquí tenemos muy bien compartan para que los de la gente bueno ya acabé ahorita de hacer lo que es lo que es bueno voy a hacer dos y aquí si se mueve la cámara es por culpa de un enano que anda por aquí no, 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 no quien sabe traete la silla traete la silla traete la silla traete la silla vamos a ver esperame esperame mande ok eso no va a venir allí llévatelo para allá no, está bien que lo pongo aquí si se mueve bien listo es que vino un intruso pues tenemos un invitado especial el invitado especial del día de hoy saluda Omarcito el chef Omarcito señor Omarcito saluda Omar saluda la cámara Omar chef, chef acá saluda hola no, deja ir no, 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 no no le muevas nomas dile hola 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 ay, sí, lo hice hola ok bueno, aquí ya se nos pasó de de doradito no, está doradito está bien para que se para que se ahorita no, mira, no se mueve mira, no se puede mover esto no se puede esto le pueden poner encima como si para las niñas no le pusimos nada pero salsa muchas veces le podemos poner salsa de hecho traje la salsa de tu mamá quiere salsa de tu mamá yo sí ok corte, corte 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 traje la salsa puedes ponerle cualquier tipo de salsa pero igual se puede hacer una parte como de chile, tomate y cebolla este acá mira salsa son los huevos eh son los huevos mamá no son tres ni cuatro aquí vamos a ponerle pasita de la que hizo son poquitas David oh para que se vea mejor está doradito ahora de que no se pasa ¿tú y no? no, no, no no, no está soplándole pero lo estoy desculpiendo ¿por qué le sopla eso? es algo de así es que si le sopla así vale ya está todo huevita y listo mira bien rico vale esto ya tiene queso el mío se me quedó sin queso por favor bueno váyase vamos a volver a hacer otro para que se les quede grabado para la cortanza ¿verdad Coti? ¿tu vas a querer mamá? sí ¿tu vas a querer? dice que sí ¿se saca un huevo? espérame sí, sácame un huevito de dientes ok uno y dos ¿está bien bueno? dos huevitos este es un malo que va a batir a ver batele aquí así mira pero se pone la manga para que no se manche un patito eso te vamos a hacer así bien y claro pues no no es así ajá despacito porque no se van a caer ok pimientita y salecita batele mamá batele me puede pasar un tenedor chef ay ay chef mamá gracias muy amable a ver por permiso a ver déjamelo déjamelo le vamos a bajar al sartén y la vamos a batir así mamá está bien así no, no está bien papá eh el plato ya se rompió el plato si por lo caliente y lo frío ajá pero pero está bien está bien que bueno para un cojero de su día ok dicele a mi mamá que los más bonitos no siempre son los correctos mejor los los sí aquí están listos sí ya estaban todos la voy a ver esa es mi ya listo listo mamá lo vamos a echar así dile a la gente que lo vamos a echar mamá dile mamá y ahora le vamos a echar el huevo en el sartén mamá mamá oye papá mire esto mamá mira qué párselo ah sí a ver mira ahí sí mira mamá ve que tiene queso se ve re quesada no? está garantizado una pregunta ¿se les antoja? claro que les va a antojar quién sabe a lo mejor ya comieron ahorita sí a que ahora son espérate 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 no lo vayas a quebrar ok ahorita vamos a hacer el tuyo tú quieres uno? no es mayo quieres un huevito? uno no quieres? ay el chef no quiere dice que ya se llenó rica te llenaste su su mar ahorita al rato las galletas si le vas a entrar una mancha vamos a poder repetir no? son dos huevos sal, pimienta se revuelve se echa a fuego medio se espera que se ponga blanquisco el huevo le echas el le echas la verdura el queso mozzarella se dobla y ya se deja de unos 2-3 minutos depende de la flama por ambos lados lo sirves le puedes echar cualquier salsa arriba igual puedes hacer una de salsa de de chile, tomate y cebolla pero en este en otros videos se lo vamos a hacer esto a veces se lo voy a ver que tiene mucha salsa bien, bien, bien y se la estamos sacando aquí encima para que para que les guste a ver dame dame a ver nada mas quiere salir o que? vamos a probar este ya se puso ya ya se puso la quisco quisco ya? nada mas que no se mueve amarillo se puso amarillo pollito amarillo pollito amarillo pollito amarillo pollito y a las que nos mueven ya se despegó y echamos la pierna del marco de mía lo puedes poner poquito mas de... mas champiñol de... mas champiñol y poquitoo... no otra poquita poquito mas? si y po... y poquita mas... no mucho eee... eee... Agarra y échale al sartén, échale al huevito. Eso. Chef, lo cerramos. Ok, nos faltó el queso, en el costante. Poquito, poquito. Ahora si no pierdas porque la gorda de la costante sale bien gorda y quiere... Quiere más y más y más. Ay, ese piñal será más bueno, señor. ¿Quién sabe quién se parece a su papá, señor? Pues tú eres su papá. ¿Más? No me hago cuenta. Pero bueno. Este... Puta. Este ya lo volteamos. Miren cómo queda. Este queda como ballena. ¿Quién sabe? ¿Para quién será? Para un hoyo negro. Mira. Lo voy a cobrar. ¡Oh, madre! No se mira. Ay, no se me río. No se me quiere mover el pie. ¡Parte! ¿Así? Ay, espérate. Así. Ya. Delicioso. Espérate que vamos. Y hacerlo. Hagan la receta. Y hacerlo. Hagan la receta. Miren, miren, miren. Se está comiendo el queso. ¿Qué estás haciendo, Omar? ¿Qué estás haciendo? Se está comiendo el queso. No. Eso, no se come así, Omar. Papá. Gabriel. Omar. ¿Qué estás haciendo? Yo no con mi papá. ¿Mar? Jejeje. Nada. Ah, bueno. Él no está haciendo nada. Uy, está desbarriendo todo el queso. Tú vas a barrer, verás. Hay que comprar unas cosas chiquitas. Sí. Creo que este ya quedó. Se ve muy rico. Y que lo pruebe, que lo pruebe. Poquita. No mucha. Se le pone salsa. Así. Qué rico. Así está bien. Gracias. ¿Y la parte de la mitad? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Se me toma el rato. Se lo voy a partir a la mitad, nomás para que vean. ¿Ya está montado ahí? Sí, ahí sí, mira. Ok. Ok. Ahí se mira. A ver, no lo muevan. A ver, no lo muevan. No lo voy a ver yo. No se puede. Ah, eso sí. Ah, ok, ya. Le bajo. Ajá. Listo. Ya. Ya. Ya se ve. Jugaban cachanga. Aquí está. Ahí va. Ahí va. Oh, quítala. Sigue, ¿vale? Un ratito. Para sacarle. No, toma. Tin, 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 tin. Ay, quiero conseguir. Así, gracias. Saludos. Qué rico. Dice. Eberlissette Camacho Martínez. ¿Mi tía? Mi tía, ¿verdad? No. Martínez. Y este Eberlissette. Mía. Bueno. Gracias. Todo por. Ya nos vamos a ir. Pero. Ya. Ok. Bye, bye. Bye.